Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10. Una poderosa palabra que vamos a compartir antes de ir a la cena del Señor. Y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Algunos vamos a saltearlos entre medio. Hebreos, capítulo 10, versículo 7. ¿Listo? ¿Dónde anda Hebreos? ¿Antes de qué? ¿Antes de qué, José Luis? ¿Pedro? ¿Antes de qué? ¿Seguro? Muy bien, che, por los primogénitos. ¿Y después de qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿Seguro? ¿Seguro? Muy bien. Dice versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuántos vienen para hacer la voluntad del Señor? ¿Cuántos vienen para hacer la voluntad del Señor? ¿Seguro? Tercera vez que pregunto, ¿cuántos vienen para hacer la voluntad del Señor? Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Señor? La segunda pregunta sería, ¿siempre hacemos la voluntad del Señor? ¿Siempre hacemos la voluntad del Señor? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién habla? ¿Quién es ese de mí? ¿Eh? ¿De quién está escrito en el rollo del libro? De él. ¿Quién es? ¿De quién se escribió en el rollo? ¿Por qué dice en el rollo y no dice en la Biblia? ¿Cuántos saben que antiguamente no existía la Biblia? Antiguamente no existía la Biblia. Eso vino después con los años. Pero antiguamente la palabra de Dios estaba escrito en rollos. Entonces se abría el rollo y ahí se leía lo que estaba escrito y después el rollo se volvía a cerrar. Entonces dice, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Segunda vez, vengo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Si puedes subraye eso, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, escuche, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Subraye esa palabra, santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Habrá gente santificada en este tiempo? ¿Sí o no? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Pasamos al 26 y dice, porque si pecaremos voluntariamente, escuche, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, subraye ese pasaje que es muy importante, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bien, vamos a dejar hasta allí. Fíjese, acá hay dos cosas muy puntuales. Una cosa es lo que en el Antiguo Testamento se hacía, y otra cosa es lo que desde Cristo en adelante se empezó a hacer, y la palabra es clara cuando dice, quítalo primero para poner esto último. Eso significa que no podemos seguir con costumbres de la antigüedad, porque ya están abolidas en la palabra de Dios. Antiguamente, y quiero que note esta diferencia, dice que los hombres, todos sacerdotes en la antigüedad, día tras día tenía que ministrar y ofrecían muchas veces los mismos sacrificios. ¿Cuáles son esos mismos sacrificios a los que se refiere? Obviamente, a sacrificar animales para que esos animales derramaran su sangre, esa sangre sea esparcida en el altar del holocausto, para que de esa manera sus pecados quedaran cubiertos, no perdonados. Entonces dice la palabra que el sacerdote antiguamente, día tras día, vivía haciendo los mismos sacrificios, pero, bueno, era como un alivio, pero en realidad no servía para mucho, porque los pecados seguían estando nada más que en su infinita misericordia Dios permitía que estén como tapados. ¿Me va siguiendo? Pero dice acá que Jesucristo ofreciendo, acá está la gran diferencia, una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados fue suficiente para Dios, para nuestra salvación. Ahora, esa es la gran diferencia. La gran diferencia está en que los hombres de la antigüedad solamente podían ofrecer sangre de animales, hasta que el único y suficiente Salvador, Jesús, puso su vida. No es lo mismo la sangre de Jesús que la sangre de animales. Ahora bien, esa sangre, el único que tuvo sangre divina, de allí en más, antes de Jesús y después de Jesús, todo ser humano ha tenido sangre humana, sangre que ha sido puesta por papá y por mamá, pero en el caso de Jesús fue el único que tuvo sangre divina. Su sangre no fue humana, no tuvo intervención de María, solamente intervención de nuestro Padre Dios. ¿Me va siguiendo? Eso significa que eso lo calificó para que él una sola vez entrara con su propia sangre y ese sacrificio de su propia vida valga por toda una eternidad. Porque solo su sangre era divina. Por eso es que solo su sangre salva, solo su sangre perdona pecados, solo su sangre nos cubre de todo mal, solo su sangre nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha justificado, y fuera de él no hay quien más lo pueda hacer. Por eso, todo lo que usted puede oír en las diferentes religiones, en las diferentes sectas, es todo mentira. Porque no hay quien salve fuera de nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, quiero que escuchen lo que dice acá. ¿Para qué una sola vez Cristo ha presentado ese sacrificio por los pecados? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y la pregunta es, ¿quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados? ¿Nosotros? ¿Están todos de acuerdo que somos nosotros? Ahora, ¿qué quiere decir santificados? ¿Por qué no dice santos? ¿Por qué dice santificados? Ahí, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué santificados y no a los santos? ¿Hay alguna diferencia quizás entre santos y santificados? ¿Y cuál es esa diferencia? Los que dicen sí. Ahora, ¿por qué dice santificados? ¿Sabe por qué? Efectivamente, porque es así. El hombre, recuerda que una vez enseñamos que el velo se partió de arriba hacia abajo. Porque eso significa que la salvación viene de arriba hacia abajo, viene de Dios hacia el hombre. El hombre no puede subir a Dios por su propia voluntad si no le fuere dado primero de Dios para poder subir a su presencia. Eso significa que el hombre, por más intentos humanos que haga de santificar su vida sin Dios, jamás lo logrará. Una persona impía que busque santificar su vida sin Dios, jamás lo va a conseguir. Por eso usted va a ver gente alcohólica que quiere por sus propios medios dejar el alcohol y parece que lo logró y después vuelve a caer. Usted va a ver gente drogadicta que quiere dejar de drogarse por su propio medio y parece que pone todo el esfuerzo y lo logra, pero después vuelve a caer. ¿Por qué? Porque lo quiere hacer sin Dios. Ahora, cuando es Dios el que te está santificando, la cosa cambia. Porque es Dios quien te va a dar el poder y la fuerza para deshacer precisamente esas obras de maldad, esos yugos de esclavitud que el diablo tiene amarrado cuantas vidas todavía afuera. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué dice a los santificados? Porque acá tenemos que entender una cosa. No existe la soberbia y la vana gloria del hombre cuando dice, yo cuando quiero dejar el cigarrillo lo dejo. Se está atribuyendo a sí mismo el poder de dejarlo cuando quiere. Y nadie se puede limpiar, nadie se puede purificar a sí mismo si no está Dios de por medio. Entonces, cuando habla que ha hecho perfectos para siempre a los santificados con una sola ofrenda, ¿cuál fue esa ofrenda? Su vida, su cuerpo, su sangre. Entonces, cuando habla de que una sola vez bastó para siempre, eso significa que en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento, cada vez que haya un hombre, una mujer y que le eche mano al Señor, allí ese sacrificio, hecho hace más de dos mil años atrás, sigue teniendo el mismo valor y el mismo poder como lo tuvo en aquel entonces. No hace falta seguir sacrificando animales, no hace falta seguir buscando mediadores entre Dios y los hombres porque ya fue enviado una vez y para siempre. Porque su ofrenda bastó para siempre. Eso significa que cada vez que haya un hombre y haya una mujer que busque de Dios, va a ser santificado solamente por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Para qué es esto? Para que nadie se lleve los laureles que nunca supo conseguir. ¿Bien? El himno dice los laureles que supimos conseguir. Y que cuando usted se pone a pensar, usted meditó ¿por qué el himno dice los laureles que supimos conseguir? Ahora, yo le pregunto a usted ¿qué laureles consiguió usted? Porque todos cantamos el himno y nos ponemos muy patrióticos, ¿vio? Cuando Argentina aparece en algo y allí se escucha el himno nacional argentino. Y decimos los laureles que supimos conseguir. ¿Qué laureles conseguimos? ¿Qué laureles conseguimos? Meditó usted y cantamos con cara de patriotas. ¿Qué laureles conseguimos? Acá toda la gloria es para el Señor. Acá nadie se santifica a sí mismo. Acá nadie se salva a sí mismo. Acá nadie puede perdonarse a sí mismo sus pecados para entrar a la vida eterna. Acá lo hace todo el único Dios vivo y verdadero que fue capaz de poner una ofrenda su cuerpo su sangre para hacernos perfectos para siempre. Escuche, no dice para algunos momentos de vez en cuando, dice para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir santificados? Está hablando de un proceso de santificación que no se acaba, se va a acabar cuando lleguemos a su presencia. Eso significa que mientras estemos en esta tierra y en esta vida, usted y yo y todos los que estamos aquí, todos los días tenemos que avanzar en el proceso de santificación. Porque nadie puede decir yo ya soy completamente santo hasta que Cristo venga. Esa es es la diferencia entre ser santo y ser santificado. Que somos santificados cada día porque es un proceso que no acaba. Bueno, no sé si por ahí me equivoco y alguno ya está completamente santo, listo para irse al cielo. ¿Cuántos se quisieran ir al cielo por considerar que ya están santos? ¿Alguno se querrá ir al cielo esta noche? ¿No se quiere ir al cielo? ¿Eh? Algunos dicen sí, así no pago las deudas que tengo. Es que el Señor no lo va a llevar hasta que no pague las deudas, ¿vio? Algunos dicen ven Señor Jesús. Pero porque se quieren ir sin pagar deudas. No, el Señor no se lleva ese tipo de novia. Se lleva una novia santificada. Y en esa santificación habla de una purificación. Por eso es muy importante entender los términos de lo que habla. Ahora, ponga atención aquí. Dice versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. ¿Dios hace pacto con los hombres? Sí, Dios ha hecho pacto con los hombres. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, ponga atención a esto. ¿Cuáles son los pecados de los que Dios se va a olvidar? ¿Cuáles son los pecados y transgresiones que Dios ha perdonado y dice, nunca más me acordaré de ellos? Porque donde hay remisión, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sabe de qué pecado está hablando? Creo que si no me equivoco, a ver si ponemos Romanos 3.25, si no me equivoco. Allí dice la palabra que Dios en su infinita misericordia pasó por alto los pecados de la humanidad hechos en ignorancia. Aunque la gente cometa pecado en ignorancia, el calificativo es el mismo, es pecado. pero una cosa es, a ver si es ese, ahí está, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles son los pecados pasados? Los pecados pasados son los pecados que hemos cometido en ignorancia cuando no conocíamos al Señor, cuando no teníamos su ley en nuestro corazón y cuando tampoco su palabra estaba escrita en nuestra mente. Entonces, esos pecados hechos en ignorancia, pecados de toda manera, cuando hemos llegado al Señor, el Señor los pasó por alto porque para eso fue el derramamiento de su sangre, para perdonar todos nuestros pecados porque hemos vivido sin Dios, hemos vivido alejados de Dios, pero después de eso aparece algo que se llama conciencia. A partir de ese momento, desde cada uno de nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya se acabó la ignorancia. Eso significa que de ahora en más todo el que peca lo hace con el conocimiento de la verdad. Por esa misma causa es que no podemos decirle al Señor uy Señor, yo no lo sabía. Sí lo sabías. Sí lo sabemos porque justamente ya el Señor pasó por alto todos nuestros pecados hechos en ignorancia. Desde que la luz del Señor se manifestó a nuestras vidas, ahora tenemos conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es santo y de lo que es profano, de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios, porque el mismo Espíritu Santo, escuche, acá está involucrado el Espíritu Santo de Dios también, cuando dice, y nos atestigua, versículo 15, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, de qué días, de aquellos días donde las tinieblas se acabaron y pasamos a la luz del Señor, después de aquellos días haré con ellos pacto, dice el Señor, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, eso significa que se acaba el estado de ignorancia y ahora comienza un estado de conciencia. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos la luz y la verdad de la palabra para darnos cuenta de lo malo que estamos haciendo. entonces, esos pecados ya no son hechos en ignorancia, ya son hechos con pleno conocimiento. Por eso vuelvo al 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, subraya eso porque es fundamental, no queda más sacrificio por los pecados. Escuche esto, si pecaremos voluntariamente. Ahora, ¿qué es pecar voluntariamente? ¿Qué es pecar voluntariamente? ¿Alguien lo puede obligar a usted a pecar? ¿Sí o no? ¿Alguien lo puede obligar a pecar? ¿Sí o no? ¿Alguien lo puede obligar a pecar? ¿El pecado es obligatorio o es voluntario? y parece que algunos no vuelvo a preguntar ¿el pecado es obligatorio o voluntario? ¿Cuántos dicen que es obligatorio? ¿Nadie? ¿Cuántos dicen que es voluntario? ¿De acá nadie levantó la mano? ¿Cuántos dicen que es voluntario? ¿Ahí los jóvenes? ¿Ahí ustedes dos que dicen que dicen voluntario? ¿Ahí allá? ¿Cuántos dicen que es voluntario? Entonces llegamos a la conclusión que se peca porque se quiere ¿Sí? entonces nadie le obliga a pecar entonces ahí está la respuesta porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y aquí está la justicia de Dios aquí está el juez justo como él sabía sabe que nuestra ignorancia de él todos hemos pecado por eso dice la Biblia todos están destituidos del reino de Dios entonces como Dios sabía eso entonces él dejó pasar por alto todos esos pecados y los perdonó ahora él esperó que cada uno reciba aunque sea un mínimo de conocimiento de la verdad entonces dice ahora como ya tenemos conocimiento de la verdad el que peca ya lo hace voluntariamente no lo hace en ignorancia porque todo lo que usted y yo hemos hecho en ignorancia ya fue perdonado punto punto ahora si pecamos todo pecado es hecho voluntariamente ¿qué significa eso? que cuando usted quiere poner de excusa por ejemplo que cuando usted vive en su casa donde toda su familia es sin conversa y solamente usted es el cristiano y que le cuesta mantenerse en santidad para el señor porque en su casa cada uno hace lo que quiere pues bien eso es excusa es mentira porque aunque usted sea el único cristiano en su casa usted puede mantenerse en santidad aunque todos en su casa sean pecadores porque la palabra lo está diciendo si pecaremos voluntariamente entonces es su voluntad la que decide pecar después de haber recibido el conocimiento de la verdad y pregunto cuál es el conocimiento de la verdad si pero dígame una toda la lo que el señor dijo es verdad pero cuál sería la verdad que se aplica acá cuál sería la verdad que se aplica ahí porque ahora usted y yo tenemos conocimiento cuál es ese conocimiento que se aplica a ese versículo sí pero hay una palabra específica que me enseña a mí que si yo peco voluntariamente ya no hay más sacrificio por los pecados entonces qué me espera si yo decido seguir pecando voluntariamente después de haber conocido la verdad no sé no sé entiende lo que pregunto hay un versículo clave cuál es ese versículo cuál más a todos aquellos que pecan hay un veredicto así cuál es porque la porque la paga del pecado es la muerte entonces el que peca voluntariamente ya está pecando sabiendo que la paga de su pecado le va a llevar a la muerte por eso dice ahora el que peca voluntariamente no va a tener nada que reprocharle al señor porque ahora peca con conciencia sabe lo que está haciendo porque ya Dios en su palabra nos ha enseñado el conocimiento de la verdad entonces ya no queda más sacrificio por los pecados porque no le podemos volver a dar muerte al señor en la cruz para que vuelva a perdonarnos todos los pecados de ahora porque la palabra dice lo hizo una vez y para siempre ahora entonces donde está la salida porque si ahora pecamos voluntariamente ya teniendo el conocimiento donde está la salida entonces donde está la salida ahora donde está la salida la salida está precisamente en lo que hemos compartido el miércoles muy bien hacerte teshuva arrepentirnos dejar de pecar determinar no hacerlo nunca más y confesar a Dios absolutamente todo porque todo lo que usted no confiese Dios no lo perdona solamente Dios va a perdonar lo que confesemos lo que usted no confiese Dios no lo va a perdonar entonces la palabra nos dice en esta noche que ahora tenemos versículo 19 tenemos libertad escuche tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús ahora nosotros espiritualmente cada vez que celebramos la cena a través de su carne representado por el pan a través del vino a través de su sangre representada por el vino nosotros estamos entrando espiritualmente a la presencia de Dios para pedir perdón por nuestros pecados que ya son con conocimiento porque si no no podemos ser partícipes de la mesa del señor ahora pero para qué tenemos esa libertad para entrar pedir perdón comer un pedazo de pan tomar un trago de vino y después salir y en la semana volver a hacer lo mismo hasta que venga la otra cena del mes siguiente puede un cristiano vivir así por eso usted tiene que meditar en esto y está bien entendemos que hay gente que no puede participar en tanto y en cuanto no esté bautizada para que reciba el conocimiento de lo que esto significa pero de qué sirve a veces darle al ser humano tanto conocimiento de la palabra de Dios de lo que es bueno y de lo que es malo si en algún momento de su vida cuando algo ocurre se olvida de todo lo que aprendió y conoció del señor y hace como mejor le place de qué le valió a esa persona haber sido instruida en el conocimiento de la verdad de la palabra usted tiene que saber algo que aunque usted decida volver atrás y volver a pecar usted tiene que saber algo que después de haber conocido la verdad aunque usted decida hacer lo que se le ocurra pero el solo hecho de haber conocido la verdad de la palabra eso no le va a quitar el tener que rendirle cuenta a Dios por haber sido libre de toda atadura y por haberle sacado las vendas que enseguecía su vida me está entendiendo aunque usted sigue en el señor o aunque usted vuelva atrás dice la palabra que hay un día determinado por Dios donde todos todos daremos cuenta a Dios de nuestras vidas daremos cuenta a Dios de nuestras acciones daremos cuenta a Dios de nuestras palabras daremos cuenta a Dios de nuestros pensamientos y aunque usted diga bueno pero y si me muero antes para Dios no es problema porque está establecido un día donde los que murieron en condenación serán resucitados para comparecer en el en el tribunal de Cristo pero también habrá un día donde los salvados también resucitarán para recibir la recompensa de su vida entiende que vivamos como vivamos para bien o para mal a Dios siempre se le dará cuenta entiende que no hay lugar donde escondernos entiende que no hay lugar donde huir de su presencia porque esto no pasa por escondernos de los pastores ni escondernos de los hermanos esto pasa que delante de Dios nadie queda oculto todas las cosas dice la Biblia todas todas las cosas están abiertas y desnudas ante su presencia por eso todo lo ve por eso todo lo sabe por eso no tenemos donde escondernos es muy fácil escondernos del hombre pero de Dios nadie lo ha logrado hasta el día de hoy ni lo va a lograr por eso dice teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús sigue diciendo el 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne porque su carne fue partida por cada latigazo entonces dice y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero no tapado con cera para encubrir todas las grietas que pueda haber dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe en plena certeza de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura y leo uno más fíjese el 27 cuando dice ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios quienes son los adversarios aquellos que toda la vida se oponen a llevar una vida de santidad en Dios por eso usted tiene que saber que cada vez que usted viene a la casa de Dios es para recibir con gozo y con alegría la dirección que Dios trae a nuestras vidas y para saber que debemos ser más que oidores debemos ser hacedores de la palabra de Dios porque participe en santidad o participe en pecado de la cena usted tiene que saber que usted está corriendo los riesgos voluntariamente de cada decisión que usted está tomando eso es lo que usted tiene que pensar ¿por qué? porque dice si pecaremos voluntariamente a usted nadie le obliga a pecar usted no puede pecar porque otro quiera que usted peque si usted peca es porque usted quiere pecar nadie lo puede obligar porque la palabra lo dice voluntariamente entonces cuando la voluntad del hombre no está sujeta a la voluntad de Dios el hombre tiene que saber que va a recoger los frutos de su propio pecado por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús amén póngase de pie